Para todo nuestro público que está bailando Vamos a ir, vamos a la misa a bailar señores A bailar, a gozar Y para la cerveza con esa canción por favor Y para todas las cuarentonas, las quinceañeras también Arriba la familia Marín que me levanten la mano Me enamoré de una cuarentona Me ilusioné de una mujer vieja Me ilusioné de una mujer vieja Porque es verdad que en la cuarentona Porque es verdad que en la cuarentona Son más dulces que la miel de abeja Son más dulces que la miel de abeja Y la maldita es arriba todo el mundo Arriba es su bracita que me levanten la mano Todos, 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 arriba Las quinceañeras quieren conmigo Las quinceañeras quieren conmigo Las maduritas prefiero yo Las maduritas prefiero yo Son cariñosas y amorosas Son cariñosas y amorosas Con experiencia en el amor Con experiencia en el amor Y donde están los cheleros más alegres ¿Dónde están los cerveceros que me levanten la chela? Y donde están las quinceañeras A ver, levante la manito las de quince años A ver, levante la manito, levante la manito Sin roche, sin roche Quince años Pero de uso Las quinceañeras quieren conmigo Las quinceañeras quieren conmigo Las maduritas prefiero yo Las maduritas prefiero yo Son cariñosas y amorosas Son cariñosas y amorosas Con experiencia en el amor Con experiencia en el amor Quiero casarme como una de ellas Quiero quedarme como una de ellas Pero no sé cuál voy a elegir Pero no sé cuál voy a elegir La cuarentona hasta que envejezca La cuarentona hasta que envejezca La quinceañera hasta morir La quinceañera hasta morir Ya se vienen los regalos, ya se vienen Pero qué suerte que tengo yo Qué buena vieja que me has tocado Me dan platita para cantar Para que ande y venga a llorar También me han dicho Ay amorcito Un carro nuevo te voy a comprar Para que andes con tu quinceañera De pueblo en pueblo a caranear ¡Ever Marín! La gente de Mara y Pata ¿Dónde está? Arriba la gente de Mara y Pata Los Juntos Marín ¡Tremendo abrazo! ¡Es San Paira! ¡Gilmercito! ¡Gilmercito de Amoga! ¡Gilmer de Amoga! ¡Dónde salgo la mano arriba! Pero qué suerte que tengo yo Qué buena vieja que me has tocado Me dan platita para gastar Para que ande bien a llorar También me han dicho Ay amorcito Un carro nuevo te voy a comprar Para que andes con tu quinceañera De pueblo en pueblo a caranear Y la marcha más alegre 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 Para la linda gente de Merendez Para ti preciosa saludos ¿Y dónde están las mujeres más falteras ahora aquí? Las mujeres fuentecitas Las mujeres fuentecitas Las mujeres fuentecitas Los varones, ¿sabes los varones? Pero qué suerte que tengo yo Qué buena vieja que me has tocado Me dan platita para gastar Para que ande bien a llorar También me han dicho Ay amorcito Un carro nuevo te voy a comprar Para que andes con tu quinceañera De pueblo en pueblo a caranear Una más para ti Para tu enamorado Para todos los cerveceros Así yo como mi amigo José José Rabanani Y toda su familia Muchas gracias Ahí es el grupo más alegre La fobiña roja de París Y la fobiña Bando ¿Dónde está la fobiña Bando? Que no la veo Por aquí, por aquí, por ese lado De alegría estoy tomando De alegría estoy cantando De alegría estoy tomo licor Me encuentro decepcionado Porque he perdido un amor Me encuentro decepcionado Porque he perdido un amor Lo busco por todas partes Y no lo puedo encontrar Lo busco por todas partes Y no lo puedo encontrar Tomaré una cervecita Para poder olvidar Tomaré una cervecita Para poder olvidar Para todos los borrachos ¿Quién no sufre por un amor? ¿Y quién no toma una cerveza? Pero yo, mientras más tomo Más me recuerdo Más borracho, más me acuerdo, mi amor Así es que mejor no tomo Para no acordarme de ti Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y la simpiática, luna, saltando Ya me acordís Para Pati, saludos Y aquí Marí ¿Dónde está Y aquí Marí? Arriba esa mano Este es el Tingo, muchachos Dicorecito tan amargo Quiero que me des valor Dicorecito tan amargo Quiero que me des valor Y sácalo de mi mente A ese ingrato amor Y borrarlo de mi mente A ese ingrato amor Tomando con mis amigos Te trataré de olvidar Tomando con mis amigos Te trataré de olvidar Si algún día quieres verme Con ellos me encontrarás Si algún día quieres verme Con ellos me encontrarás Arriba la gente maravillosa No somos culpables De lo que nos pasó Quizás el destino De ti me separó Ahora estás contenta Con otro amorcito Mientras por ti llora Mi corazoncito Pásame el sombrero aquí De Bonillo Barbazzo El hombre Compositor Pásame el sombrero aquí Es mi tallarín hermano Esa bailarín Véngase para aquí Por favor Anaís El sombrerito El sombrerito Oye Miren esa bailarín Póngase el sombrero Por favor Póngase Anaís Anaís Está bailando Gozando Y bailando Y gozando Y bailando Y gozando Esa bandecina Esa bandecina ¡Eh! ¡Eh! Esa bandecina Esa bandecina ¡Eh! ¡Eh! No somos culpables De lo que nos pasó Quizás el destino De ti me separó Ahora estás contenta Como otro amorcito Mientras por ti llora Mi corazoncito Vamos a mover la cintura Hombres y mujeres Por favor Briseño ¿Qué estás haciendo hermano? Sácate el saco hermano Sácate el saco Y toda la familia amarilla Está bailando Arriba esas palmas Arriba, 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 arriba Y la familia roja ¡Arriba! Con Briseño Producción Se baila No somos culpables De lo que nos pasó Quizás el destino De ti me separó Ahora estás contenta Como otro amorcito Mientras por ti llora Mi corazoncito Esta canción se llama Dos corazones heridos Ay, 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 mira Pero en todos los suspiros Como sufre mi corazón Cuando un amor se acaba Sufren los corazones ¿Sí o no? Porque a cada día Cuando recuerdas El corazón te dice Por favor no lo olvides Por favor recuérdalo Y dile que vuelva Yo lo sigo amando Yo lo sigo amando Así te dice el corazón Pero a veces es imposible Dos corazones heridos Dos corazones heridos Con la misma enfermedad Con la misma enfermedad Ambos se dejan de amar Ambos se dejan de amar Por no decir la verdad Por no decir la verdad El limón no tiene espinas El palo es el espinoso El palo es el espinoso Mi corazón fue sincero Mi corazón fue sincero El tuyo fue mentiroso El tuyo fue mentiroso Cuantos corazoncitos Pansos, locos, enamorados Que salen el timbo Celebrando esa fiesta De carnavales Con priseños, producciones Y la gente bonita De Maraypata ¿Dónde está la gente De Maraypata? Arriba, arriba Esa alegría La gente de Yaguán Como las quiero Como las quiero Arriba, Yaguán, arriba Con priseños, producciones Para Lili Para Lourdes Chávez Tu canción Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Dime que no sucedió Dime que no sucedió El amor que nos tuvimos El amor que nos tuvimos Nuestro duyo lo acabó Nuestro duyo lo acabó Arriba la soltería Arriba los solteros Con la mano Arriba, arriba, arriba En el amor En el amor nunca existe En el amor nunca existe Nunca existe la igualdad Nunca existe la igualdad Y la familia Que si alguien a ti te ama Que si alguien a ti te ama Tú no lo puedes amar Ella no te puede amar Yo voy volando en el mundo Con el corazón herido Si saben en qué ramita He de formar yo mi nido Yo voy volando en el mundo Con el corazón herido Si saben en qué ramita He de formar yo mi nido Y la marcha más alegre Arriba sus palmitas Arriba, arriba Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Yo voy volando en el mundo con el corazón herido Y saber en qué ramita eres por macho mi nido Yo voy volando en el mundo con el corazón herido Y saber en qué ramita eres por macho mi nido Para toda la familia Rodríguez Valdivia Para Consocia y Ajo Y saber en qué ramita eres por macho mi nido De Inca, Atahualpa y capital de mi carnaval de mi ciudad De mi carnaval mi capital de mi carnaval De mi cerrito a Santa Polonia De ahí miramos su catedral De mi cerrito a Santa Polonia De ahí miramos su catedral Y con sus ricas aguas calientes la medicina muy natural La medicina muy natural Fernando Chávez Silva Los organizadores a salud Para mi gran amiga Ilumina Y nos vamos por Belén Y nos vamos por Belén ¿El próximo año sí o no? Claro que sí Y nos vamos por Belén Y nos vamos por Belén Y nos vamos por Belén De mi capital de mi carnaval De mi cerrito a Santa Polonia De ahí miramos su catedral De mi cerrito a Santa Polonia De ahí miramos su catedral Y con sus ricas aguas calientes la medicina muy natural Y con sus ricas aguas calientes la medicina muy natural La medicina muy natural Así es Cajamarca La ciudad del cumbre Tierra muy querida Por toda su gente Toma, toma, toma Para las vincitas Toma su chichita Toma su chichita También su aguardiente Palmas arriba La gente más alegre Palmas arriba La gente más alegre Y las palmas arriba La gente más alegre Estigo, estigo, arriba El pico corazón La gente que vaya por cinco Por diez Por quince, hermano Más adelante Ya se viene Marta y Pera Ya se con nosotros Ya se viene Ya se viene Más adelante Y Odán Chávez La gente más alegre Y Odán Chávez Haces que a Cajamarca La ciudad del cumbre Tierra muy querida Por toda su gente Panas vincitas Toma su chichita Toma su chichita También su aguardiente Y las manos Y aquí Vaya Y las palmas Y aquí Vaya Y las manos Y aquí Vaya El pico, el pico A ver Que saco todos Sombreros 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 a río Ey, ey Sombreros a río Ey, ey Sombreros a río Ey, ey Sácate el sombrero Misael Marígue Misael Marígue Si no hay sombrero hermano Sácate un poco de fe Los carambas Misael Pues si sabes Quéreme Cholita Quéreme no más Que yo me pago No te voy a dar Te doy mi cariño Te doy mi querer Le digo a tus padres Que te voy a llevar Quéreme Cholita Quéreme no más Que yo me pago No te voy a dar Te doy mi cariño Te doy mi querer Te doy mi queridos padres Que te voy a llevar Un, dos, saltando, saltando Un, dos, saltando, saltando Un, dos, saltando, saltando Un, dos, saltando, saltando Muevasse, muevasse, muevasse Muevasse, muevasse, muevasse Muevasse, muevasse, muevasse Alegría, alegría La familia de Yamoga está bailando La gente bonita de Mara y Pata Salud, salud Mara y Pata Arriba Mara y Pata Arriba Mara y Pata Arriba La familia Figueroa Está por ahí Salud Buena Johnny Figueroa Corazón Celentino Oye, Moisés Chávez Bailando estás Gozando estás Bailando estás Gozando estás Bailando estás Gozando estás Chachachachachachachay Chalú, Chalú Paisitas Sírvase lleno, sírvase lleno